...amnesia de lo que fue muerte, olvidadas en la memoria y que siento que llega el momento el murmullo de la gente, lamiéndose las heridas, buscando miradas que miran, buscando brindas que se van... ...para difundir lo que está pasando en el Kurdistán, sobre todo en el Kurdistán norte, en Bakuria, en el Kurdistán oeste, en Rojabá y desde difundir noticias de la actualidad, de lo que está pasando, hasta organizar actividades para dar a conocer el tema y para recoger dinero, para enviarlo allí, pues hacemos eso, actividades en solidaridad con el pueblo kurdo, con la revolución del Kurdistán. También se imparten charlas para aprender y recoger desde aquí su proyecto social y político, que es el confederismo democrático que los ejes más importantes son el asamblearismo, la democracia directa, la liberación de la mujer y el ecologismo social entonces también es llevar un poco el proyecto que nos inspira, que están desarrollando en Rojabá, traerlo aquí, darlo a conocer, difundirlo hay varios libros publicados, varios fanzines para dar difusión de la revolución que se está llevando a cabo allí y también ahora uno del motor de la jornada y de la denuncia es toda la represión que el Estado turco está llevando a cabo contra los kurdos que viven en Bakur, que es el Kurdistán de Turquía, porque están llevando a cabo un genocidio en el cual están sitiando ciudades, asesinando a la gente, reprimiendo manifestaciones muy duramente entonces es hacer toda esa denuncia para reclamar que se pare el genocidio y también para que el PQQ se quite de la lista de organizaciones terroristas ya que criminalizar al PQQ es criminalizar a todo el movimiento de liberación kurdo porque está formado por millones de personas, es un movimiento popular, de base entonces por todo eso consideramos que es importante la conexión entre comunidades, entre personas, entre luchas y tener aquí en Cataluña una base de solidaridad hacia el pueblo kurdo y lo que está sucediendo hoy son unas jornadas de solidaridad con el pueblo kurdo donde hay diferentes charlas, una sobre la liberación de la mujer y sobre la estigmatización de las guerrilleras kurdas de las IPJ una charla sobre ecologismo y sobre la desmonopolización de la gestión del agua y desmonopolización del Estado y una sobre el confederalismo democrático, que es este paradigma político ideado por Abdullah Oshalan y aplicado ahora mismo en el Kurdistán norte y en el Kurdistán oeste También para acabar hay una charla sobre actualidad y todo esto lo hemos adornado de comidas y cenas en las cuales todos los beneficios irán para allí y entonces pues dar las gracias a toda la gente que ha apoyado, que ha venido y a Plataforma Zadí por organizarlo